Vamos a seguir con el cálculo de la estática de este robot y vamos a hacer en una primera iteración, vamos a hacer una primera iteración en el eslabón 2. Vamos a recordar que el algoritmo era recursivo hacia atrás, empezamos por lo tanto por el último eslabón 2 hasta el primero y vamos a aplicar en ese algoritmo recursivo hacia atrás los balances de fuerzas y balances de momentos pares. Los datos que vamos a necesitar en este eslabón 2 van a ser la fuerza que el eslabón 2 ejerce sobre la carga 3, esto es dato. Vamos a calcular nuestra incógnita, fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2. Entonces, conocemos la gravedad y conocemos esta distancia donde tenemos aplicada la gravedad. Vamos a necesitar conocer esta distancia desde aquí hasta aquí a la hora de calcular momentos. Venga, pues empezamos. En esta primera iteración aplicamos sobre el eslabón 2 la suma de fuerzas exteriores en el eslabón 2 igual a cero. Fuerzas que tenemos. Fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2 menos la fuerza que este eslabón 2 pierde al ejercerla sobre la carga 3 y tenemos positiva la gravedad del eslabón 2, m2 por g. De aquí vamos a despejar la fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2. Esta va a ser nuestra incógnita en esta primera iteración. Y las otras dos fuerzas pasan al segundo miembro de la ecuación con signos opuestos. Fuerza que el eslabón 2 ejerce sobre la carga pasa con signo positivo y la gravedad, m2 por g, pasa con signo negativo. ¿Qué hay que destacar? Pues destacar aquí que esta fuerza que vamos a calcular del eslabón 1 que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2 la vamos a proyectar en el sistema de referencia 1. Nos interesa calcular la I para luego calcular las variables generalizadas de fuerza par. Mientras que esta fuerza que el eslabón 2 ejerce sobre la carga 3 nos la dan el sistema de referencia 2, pero la tendremos que pasar al sistema de referencia 1. Y lo mismo haremos con la gravedad, pasar al sistema de referencia 1, aunque la conozcamos en el sistema de referencia 0. Por lo tanto, tendremos que pasar al sistema de referencia 1 a través de la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1, que depende de la variable licitada 2, la fuerza que el eslabón 2 ejerce sobre la carga o el exterior 3 expresada en 2. Este es nuestro dato, que tenía componentes fx y fi, no tenía nada en la componente z. Y la gravedad m sub 2 por g, g la conocemos en el sistema de referencia 0, en la base 0, y la vamos a tener que pasar a la base 1. En función o dependiendo de la variable tita 1. Bueno, pues con esta ecuación vamos a seguir operando. ¿Cuánto vale la fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2 expresada en la base 1? Bueno, premultiplicamos la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1. Es una matriz de giro en el eje z, que depende de tita 2, coseno tita 2 menos seno tita 2, 0, seno tita 2, segunda fila, coseno tita 2, 0, y tercera fila, 0, 0, 1. El dato f sub 2, 3 es la fuerza que ejerce el eslabón 2 sobre la carga, fx, fi, y 0 en el eje z en este ejercicio en particular. Y en el segundo sumando es negativo en vez de sub 2 la masa, la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 1 es la inversa de 1 con respecto a 0, que lo hemos calculado ya en el vídeo anterior. Por lo tanto, vamos a calcular esa inversa o traspuesta, dado que es una matriz ortonormal. Nos quedaría primera fila, coseno tita 1, aquí sería seno tita 1 positivo, 0. Segunda fila, seno tita 1, consigno negativo, coseno tita 1, 0. Tercera fila, 0, 0, 1. Y luego nos queda la gravedad, la gravedad en este caso, la tenemos aquí, 0, 0, menos g, va a punta hacia un eje perpendicular a la pantalla de proyección, en este caso en dirección contraria al eje z, menos g. Vamos a operar y operamos directamente. El primer sumando, tenemos, primera componente, c sub 2 por fx, o fx, c sub 2, menos s sub 2, fi, o menos f sub i, s sub 2, y 0. Segunda componente, fx, por s sub 2, fx, seno tita 2, más fi, c sub 2, más f sub i, coseno tita 2, 0. Y ahora nos queda, menos m sub 2, y la gravedad, vamos a pasar al sistema de referencia 1. En este caso nos queda el mismo vector de gravedad, el sistema de referencia 0 y el sistema de referencia 1. Ambos ejes, si observamos el dibujo, son dos ejes paralelos. Ambos ejes son perpendiculares a la pantalla de proyección. Por lo tanto, ese vector me queda exactamente igual. 0, 0, menos g. Y si hacemos el resultado total de sumar esos dos vectores, primera componente, la gravedad no tiene componente ni en el eje, ni en el eje x, ni en el eje y, y por lo tanto, la primera componente total de lo que estamos calculando es fx, c sub 2, menos fi, s sub 2. La segunda componente, fx, s sub 2, más fi, coseno, más fi, c sub 2. Y la componente z, en este caso, debido a la gravedad, es con signo positivo, m sub 2, por g. Bueno, pues este es el vector, este es el vector de fuerza que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2. Vamos a pasar a calcular ahora el vector par. Vamos a poner que esta es la fuerza cartesiana, como variable cartesiana en el espacio cartesiana. Cartesiano o espacio operacional. Ahora vamos a aplicar sumatorio de momentos exteriores, vectores momentos exteriores, en el eslabón 2, tomados, en este caso, en el punto origen os 1, igual a 0. Los tomamos ahí para poder despejar de forma explícita el par que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2, en función de datos conocidos. Desequilibrio de balances o pares nos queda. Par que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2, positivo, recibe el eslabón 2 un par positivo, el eslabón adyacente anterior, 1, menos el par que ejerce este eslabón 2 al aplicárselo a la carga. Y luego tendremos las fuerzas. La fuerza que pasa por este punto os 1, que ejerce el eslabón 1 sobre el eslabón 2, esa no la consideramos porque ejerce un par nulo. Pero sí tenemos la fuerza debida a la gravedad, la fuerza debida a la gravedad y la fuerza que el eslabón 2 ejerce sobre la carga 3. Esas dos fuerzas van a ejercer un par, cuyo cálculo se obtiene, por ejemplo, la fuerza debida a la gravedad va a ejercer un par que se calcula premultiplicando por el vector de posición relativo desde el punto donde estamos tomando momentos, origen os 1, al centro de masas c sub 2, donde estamos aplicando dicha fuerza de la gravedad, m sub 2 por g. Y la otra fuerza, que en este caso perdemos, que ejerce el eslabón 2 sobre la carga 3 o exterior 3, se calcula premultiplicando por el vector de posición relativo desde el origen os 1, donde tomamos momentos, a donde tenemos aplicada esa fuerza que es el origen os 2. Bien, pues de ahí vamos a despejar nuestro par conocido, perdón, nuestro par incógnita, par que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2 y los otros tres sumandos pasan al segundo membro de la ecuación cambiando de signo, par que el eslabón 2 o la guerra ejerce sobre el exterior, le resto el par debido a la fuerza de la gravedad, m sub 2 por g y le sumo el par que el eslabón 2 ejerce sobre el exterior 3. Hay que destacar que nos va a interesar calcular, igual que hemos dicho en el vector fuerza, el vector par, nos va a interesar calcularlo y expresarlo en el sistema de referencia 1. Por lo tanto, en el sistema de referencia 1, este vector par o momento que ejerce el eslabón 1 en el eslabón 2 lo vamos a calcular mediante la suma de estos tres sumandos de pares pero expresados esos vectores en el sistema de referencia 1. El par que el eslabón 2 ejerce sobre la carga 3 me lo dan en el sistema de referencia 2. En este caso es nulo, pero bueno, aunque sea nulo, nos lo dan en la base vectorial 2. Lo vamos a pasar al sistema de referencia 1, premultiplicando por la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1. Me va a seguir dando este par base nulo, ya que esto es 0. Y ahora, el segundo sumando, lo tendremos que pasar al sistema de referencia 1. Lo que sí es verdad es que este vector de posición relativo desde el origen 1 al centro de masa 3 sub 2 lo hemos calculado en el sistema de referencia 2 y daba sub 2 medios. Bueno, pues vamos a pasarlo al sistema de referencia 1. Este vector que nos lo dan en 2 y la gravedad nos la dan en 0 pues la vamos a pasar a 1 premultiplicando por la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 1. Y el tercer sumando hago lo mismo. En este caso el vector de posición relativo de 1 con respecto a 2 me lo dan la base 2 pues lo paso en la base 1 es uno de los parámetros de Navi-Hattenberg es la distancia del eslabón a sub 2 mientras que el vector fuerza me lo van a dar también el sistema de referencia 2 es un dato que me han dado pues lo paso al sistema de referencia 1. Es de destacar que en este último sumando el vector de posición relativo y el vector de fuerza vemos que los conocemos en sistemas referenciados lo podíamos pasar los pasamos al sistema de referencia 1 pero también podíamos haber operado los dos el producto vectorial de ambos vectores en sistemas referenciados y el resultado haberlo pasado directamente al sistema de referencia 1 El resultado nos va a dar lo mismo Bueno, pues ahora seguimos y ahora nos vamos a limitar a hacer las operaciones Vamos a dejar hueco y a seguir operando ¿Qué nos va a quedar? Este primer sumando hemos dicho que en nuestro caso particular este par que ejerce la pinza sobre el exterior es 0 por lo tanto me va a quedar con signo negativo con signo negativo abro paréntesis la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1 Voy por filas coseno de tita 2 menos seno de tita 2 cero seno de tita 2 coseno de tita 2 cero 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 uno El vector de posición relativo del origen es 1 al centro más a c sub 2 vamos a ver cuánto vale Aquí lo tenemos a sub 2 medios en la componente x es esta distancia de aquí hasta aquí expresada en la en el sistema referenciado sólo tiene componente x por lo tanto es a sub 2 medios en x y cero en y y cero en z Por producto de teoría en la masa m sub 2 la matriz de cambio de orientación de 0 con respecto a 1 es la inversa de 1 con respecto a 0 igual que hemos hecho en el balance de fuerzas sería esta matriz coseno de tita 1 seno de tita 1 cero menos seno de tita 1 coseno de tita 1 cero 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 uno y el vector de gravedad cero cero menos g Este vector de gravedad no se ve afectado por este cambio de sistema referencia o de base vectorial y me queda exactamente igual y ahora lo que voy a hacer es aplicar para este tercer sumando la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1 coseno de tita 2 menos seno de tita 2 cero seno de tita 2 coseno de tita 2 cero 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 uno el vector de posición relativo del origen osu uno al origen osu dos en la base vectorial dos era un vector que sólo tenía componente x que es a sub 2 distancia del eslabón a sub 2 parámetro y cero en y y cero en z y multiplicamos vectorialmente por el vector dato fuerza premultiplicada por la matriz de cambio de orientación coseno de tita 2 menos seno de tita 2 cero seno de tita 2 coseno de tita 2 cero 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 uno la fuerza o dato que la pinza ejerce sobre el exterior fx fi cero y a seguir operando vamos a operar y tenemos del primer sumando del primer sumando lo que nos va lo que nos va a quedar vamos a hacerlo sí no veo ninguna forma de hacerlo más más sencillo que que operar venga pues empezamos pongo el menos delante no se me olvide y empezamos coseno de tita 2 a sub 2 medios segunda componente seno de tita 2 a sub 2 medios tercera componente cero y ahora por la masa m sub 2 y este vector de gravedad me va a quedar exactamente igual cero cero menos g coseno de tita 1 por cero seno de tita 1 por cero primera componente cero segunda componente menos seno de tita 1 por cero coseno de tita 1 por cero cero por menos g cero y tercera componente cero por cero más cero por cero menos g y el segundo sumando lo pero y me va a quedar coseno de tita 2 por la sub 2 menos seno de tita 2 por cero más cero por cero segunda componente seno de tita 2 es el sub 2 por distancia de sub 2 más coseno por cero más cero por cero y tercera componente cero más cero más cero vale y la fuerza vamos a pasar me va a quedar la fuerza en el sistema referencia 2 vamos a pasar al sistema referencia 1 me va a quedar coseno de tita 2 por fx o fx c sub 2 menos seno de tita 2 por fi o menos fi seno de tita 2 más cero segunda componente pues va a quedar s sub 2 por fx más c sub 2 por fi más cero y tercera va a quedar un cero vamos a seguir operando y ahora sí que nos va a quedar vamos a hacer un paso intermedio en este primer vector a sub 2 es constante vamos a hacerlo así ahora que se me ocurre me va a quedar el signo menos delante la magnitud a sub cero medios es constante ese vector coseno de tita 2 seno de tita 2 cero y ahora también vamos a hacer lo mismo con la gravedad la voy a sacar fuera de este vector como una constante que me va a quedar en este que es un vector unitario cero cero uno ¿por qué he hecho esto? porque de esta forma el producto vectorial lo puedo realizar de forma más sencilla y los valores escalares los saco fuera del producto vectorial para hacer el resultado más rápido y sencillo mientras que en el segundo paréntesis puedo hacer lo mismo con a sub 2 que multiplica el vector coseno de tita 2 seno de tita 2 cero y el segundo vector sí que lo tengo que dejar exactamente igual porque no puedo sacar nada factor común a esas tres componentes de ese vector me queda fx c sub 2 menos f y s sub 2 segunda componente fx s sub 2 más f sub y c sub 2 y tercera componente 0 repito este paso lo he hecho de forma intermedia para hacer el producto vectorial de la forma más sencilla y rápida ¿qué me queda? pues fuera del producto vectorial me queda una constante que en este caso va a ser a sub 2 medios por m sub 2 por menos g este menos de adelante se va con este menos de la realidad y me queda el producto vectorial de esos dos vectores voy a hacer el producto vectorial primera componente cojo segundas y terceras y las multiplico en aspas seno de tita 2 por 1 menos 0 segunda componente cojo las primeras y terceras y las multiplico en aspas y las multiplico por menos 1 y me queda menos c sub 2 y tercera componente cojo primeras y segundas y las multiplico en aspas c sub 2 por 0 menos 0 por s sub 2 0 y ahora hago lo mismo con el segundo sumando tengo a sub 2 constante que multiplica ahora el producto vectorial el producto vectorial me va a quedar primera componente cojo y multiplico en aspas segundas y terceras ese sub 2 por 0 menos esta componente por 0 0 segunda componente multiplico primeras y terceras en aspas y el resultado por menos 1 o las aspas al revés 0 por esta componente menos 0 por esta otra componente me queda 0 y la tercera componente cojo la primera las primeras y las segundas y las multiplico en aspas me va a quedar c sub 2 por todo esto menos s sub 2 por toda esta componente me quedará por lo tanto vamos a hacerlo vamos a hacerlo fx s sub 2 c sub 2 más fi c sub 2 por c sub 2 c sub 2 al cuadrado coseno de tita 2 al cuadrado y ahora con signo negativo menos s sub 2 por toda esta componente por lo tanto menos fx s sub 2 c sub 2 y menos con este otro menos más fi s sub 2 por s sub 2 s sub 2 cuadrado ¿qué me queda? pues me queda por lo tanto que al sumar estos dos sumandos vamos a hacerlo ya y vamos a poner el resultado completo la primera componente va a quedar solo depende del primer sumando va a quedar positiva a sub 2 por m2 por g por seno de tita 2 medios segunda componente solo tenemos componente y en el eje en el primer sumando va a ser a sub 2 por m2 por g por menos c sub 2 pongo el menos delante dividido entre 2 el segundo sumando no aporta nada cero mientras que la última componente cartesiana z en el primer sumando no hay nada y en el segundo sumando es lo que tenemos tenemos esta operación pero antes de nada vamos a ver si podemos simplificar vemos que podemos simplificar esta componente se va con esta otra y nos queda algo muy sencillo como f sub i factor común de seno de tita 2 cuadrado más coseno de tita 2 cuadrado es decir me va a quedar f sub i por lo tanto a sub 2 f sub i acabamos de calcular la componente cartesiana del par o momento que ejerce en el eslabón 1 en el eslabón 2 esta componente va a tener una componente cartesiana no sub 2 es x no sub 2 y y no sub 2 z par cartesiano en el espacio cartesiano aplicado en eslabón 2 desde eslabón 1 bueno pues ya tendríamos casi la primera iteración hecha nos faltaría solo para finalizar esta primera iteración calcular el par generalizado en el motor cuando se mueve tita 2 el par generalizado ya hemos visto en vídeos anteriores hemos visto que este par en la articulación q sub 2 en nuestro caso partita 2 se obtiene multiplicando el vector fila del par cartesiano que el eslabón 1 ejerce sobre el eslabón 2 por el vector 0,0,1 es decir el resultado anterior nos permite calcular el par generalizado en la articulación el par generalizado tau tita 2 de la articulación 2 cogemos el vector fila no pongo los valores sino pongo las las tres componentes no sub 2 x no sub 2 y y no sub 2 z genéricas y luego sustituyo multiplicado por el vector 0,0,1 repito tal y como vimos en vídeos anteriores 0,0,1 solo tenemos componente z en el eje z proyecta en el sistema referencia 1 porque estamos estamos manteniendo la compatibilidad de los sistemas de referencia según la notación de Navid-Hattenberg por lo tanto nos queda únicamente no sub 2 z cuyo valor es a sub 2 f sub i este es el par generalizado o par en el espacio en el espacio de articulación es la única variable generalizada en par y destacar que las otras cinco componentes de la fuerza cartesiana f sub 1 2 y el par cartesiano n sub 1 2 las debe aguantar o las debe soportar el material de los componentes mecánicos del eslabón 2 acoplado al motor aplicando teoría de resistencia de materiales mientras que este otro par generalizado sí que es el que puede aplicar el motor el motor electromagnético o otro tipo de motor por lo tanto estas cinco componentes f sub 2 x f sub 2 f sub 2 y f sub 2 z y las otras dos componentes de par f sub 2 x perdón no sub 2 x no sub 2 y habrá que aplicar teoría de resistencia de materiales de materiales para su cálculo o para su verificación bien y con esto damos por finalizado esta primera iteración en breve comenzaremos a ver la segunda iteración al eslabón aplicada al eslabón 1 gracias gracias